Volvió Mariano Miño, el mediocampista que se rompió los ligamentos cruzados en la fecha 20 de la primera nacional del año pasado, volvió a tener minutos en una cancha de fútbol, fue contra Arsenal de Sarandí por la fecha 6 del torneo de reserva. Mejor de Miño, sin dudas, se vio en su segundo año en Belgrano, 2022, donde Belgrano terminó siendo campeón ascendiendo. Ahí Mariano Miño fue muy importante para el equipo de Farré, convirtió 4 goles, metió una asistencia, sin dudas, de lo más desequilibrante hasta su lesión. ¿Cuándo puede volver a estar en primera? Sin dudas es una incógnita, recordemos, en este partido también jugó Juan Barinaga, que tuvo una lesión similar una fecha antes que Miño, y Barinaga ya lleva 4 partidos en reserva, todavía no volvió a la primera división, así que todavía falta para ver a Miño en el primer equipo de Guillermo Farré, pero sin dudas, si se recupera, si volvemos a ver al mejor Miño del 2022, va a ser en cierta forma como un refuerzo. Por último, recordar que Mariano Miño...